Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te encuentres al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han de ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar del castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo le digo que el que se divorcia, salvo el caso de quien viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y al que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo le digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos sentar, por favor. Invoquemos la presencia del Espíritu, invoquemos la presencia del Todopoderoso en medio de nosotros para poder meditar lo que esta palabra viene a enseñarnos, lo que viene a hacer con nosotros para que podamos hacer la vida en nuestra propia, en nuestra propio caminar, en esa iglesia peregrina que nosotros predicamos. Por eso a una sola voz digamos todos, ven Espíritu Santo. Ven a los corazones de tus fieles. Ven a los corazones. Encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Sean bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística para compartir, para celebrar y sobre todo para vivir en comunidad. La Eucaristía nos reúne para aprender a vivir en comunidad. Por eso es que nosotros no celebramos una misa solos. Usted no celebra una misa solo, la celebramos en comunidad. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es eso. Nos reúne como iglesia para poder que como iglesia podamos nosotros celebrar el misterio de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, en este Evangelio que la Iglesia nos presenta y no solamente en el Evangelio sino también en la primera lectura junto con el Salmo o incluso en la segunda, nos hace reflexionar sobre algunos puntos especiales que en la vida de nosotros como cristianos debemos tener presente. Fíjense ustedes que estamos viviendo una sociedad, bueno ya la hemos vivido varias veces también, pero ahorita se está como como agarrando más fuerza el hecho de que cada quien hace con su vida lo que mejor le parezca, hace con su vida lo que más le gusta, hace con su vida lo que le agrada y eso es una concepción errónea porque yo no puedo hacer con mi vida lo que a mí me parezca. Hay gente que se dice, entre ellos mismos dicen, ya yo soy mayor de edad y yo ya puedo hacer lo que mejor me agrave. Ya yo soy, ya yo estoy grande, ya yo esto, ya yo aquello y entonces yo hago lo que mejor me parezca. Eso es un error porque usted no puede hacer lo que a usted mejor le parezca, con que le produzca placer, gozo, alegría, le produzca cosquilla, entonces está bien, no necesariamente. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que yo haga siempre tiene que buscar el bien y entre las cosas bien tenemos que buscar las mejores buenas, o sea, el mejor bien sobre todo, de todo lo bueno, lo mejor, el mejor bien para nosotros porque hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios bueno que nos ha prohibido algo específicamente porque es que está prohibido, no es que si nosotros queremos o no queremos, no, es que está prohibido y es esto, la primera lectura del libro de Eclesiástico nos lo enseña fácilmente al final de esa primera lectura del día de hoy. Dice, a nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar, o sea, hay una prohibición clara y rotunda sobre los mandatos de la ley de Dios, o sea, ¿para qué son los mandatos? Los mandatos, ¿para qué son las leyes? Primero para que lo cumplamos, claro está, para que lo cumplamos, pero cumplirlo ¿para qué? Para evitar en todo momento algo que se llama pecado, para eso es que están los mandatos, o sea, los mandamientos de la ley de Dios no son una norma más, los mandamientos de la ley de Dios no es una norma para que usted la cumpla y ya, ajá, la cumplí, listo esto, hice aquello, ya, estoy bien, estoy salvado, no, los mandamientos de la ley de Dios aparte de cumplirla, también es para que evitemos en todo momento el pecado, para que si nos dice por aquí no, pues por ahí no, ¿por qué? Porque si me voy por ahí, por ahí es pecado, ahora, la palabra, sobre todo el evangelio, nos trae algunos puntos, algunos, tres, sobre todo resaltados yo en este momento, donde a veces caemos muchísimo en pecado, eso no significa que estos son los únicos tres, sino que hay más, o sea, no me puedo quedar solamente con, ah, que la palabra me dice hoy solamente esos tres y ya con esos tres tengo, no, hay más, pero la palabra quiere reforzar estos tres y voy a comenzar con lo siguiente dando esta pequeña introducción a ese evangelio, dice la palabra, dice, no crean, dice Jesús, no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirla sino a darles plenitud, con eso comienza Jesús el evangelio, no crean ustedes que yo he venido a quitarles la ley, no crean ustedes que yo he venido a quitarles los mandamientos, no crean ustedes que yo he venido a decirle no cumplan más esto porque esto ya está pasado, o sea, ya lo que fue, no crean que yo he venido a eso, yo he venido es a darle plenitud a esa ley, ahora, ¿cómo es esa plenitud? porque cualquiera puede decir, ajá, pero la plenitud, pero ¿cómo es esa plenitud? es decir, a darle forma a esa ley, es decir, que no se quede solamente en un cumplimiento de la ley o de la norma, sino que esa ley o esa norma la podamos mirar un poco más allá, no matar, ajá, listo, ya, porque cualquiera cree que matar es solamente con una pistola o con un arma, ¿ve? pero no ve otra cosa más allá que con la cual usted también puede matar, yo también puedo matar y eso lo vamos a ver en el evangelio, ¿ve? no de mentiras ni falsos testimonios, ah bueno, yo digo aquí una mentirita chiquitica, pero ya no más, ¿ve? cumplo la ley chiquitica, así, ¿ve? perfección, o sea, que se le dé sentido a lo que significan los mandatos y más aún que no nos quedemos solamente con ellos sino ver las consecuencias a los cuales nos puede llevar cuando uno no los cumple, ¿estamos claros? Entonces Jesús no viene a quitar la ley, eso era lo que los judíos pensaban, eso era lo que el Sanedrín, los sacerdotes de la ley pensaban, este vino a quitarnos la ley, imagínese usted, vino a quitarnos los mandamientos, si esa es la ley de Moisés, ¿cómo no la va a quitar? Él no vino a quitar nada, vino a darle fuerza, o sea, o la cumple, pero si la va a cumplir, la cumple bien, si no, no está cumpliendo una norma por cumplir, vamos a ver específicamente en qué, empieza aquí, dice, una de ellas, una de ellas, porque hay varias, pero he resaltado tres, una de ellas dice, ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos? o sea, ¿han oído ustedes que se dijo en la ley? porque se ha dicho en la ley, ¿qué se ha dicho? no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal eso decía la ley, claro, el que mate tiene que ir allá ante el juez y tiene que presentarse en el tribunal y tiene que rendir cuentas, en eso estamos nosotros claros, seguimos, pero yo le digo, ¿ve? viene a darle plenitud que no solamente mató, tiene que presentarse ante el juez, sino viene a darle plenitud, por eso dice Jesús, pero yo le digo, vamos a ver cómo dice Jesús para darle plenitud, dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado también ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo, ¿ve? entonces, cumplimiento de la ley, no matar y ya, ah, yo nunca he matado, y eso, porque es que yo nunca a nadie le he apuntado con una pistola, ni le he puesto un arma blanca ahí, no, yo gracias a Dios y que Dios me ampare, yo esas cosas no he matado, ¿ve? viene Jesús y dice, ah, no ha matado, ah, no, ah, usted nunca ha puesto un cuchillo, nunca ha puesto una pistola, ah, venga y le digo para que de verdad cumpla la ley como tiene que ser, ajá, pero yo le digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, no está matando con pistola ni está matando con un arma, pero está matando con el enojo hacia el otro, ahí también hay consecuencia del pecado, ¿se da cuenta? entonces que Jesús no vino solamente a, como decían los judíos, a quitarnos la ley, vino a darle plenitud, o sea, el matar no es solamente con la pistola o con el arma, sino el matar también está en primer lugar con el que se enoja con su hermano, epa, y será que yo molestarme con alguien este, está mal, sí, está mal, ¿cuándo está mal? cuando yo continúo tres meses y todavía sigo igual, seis meses y todavía sigo igual, un año y todavía parece que hubiese sido ayer, ¿ve? ahí, ahí, ahí yo estoy matando, eso no significa que yo no me puedo molestar con usted, yo me puedo molestar con usted, y usted se puede molestar también conmigo porque eso puede pasar, en la casa a veces nos molestamos, la esposa se molesta con el esposo, los hijos se molestan a veces con la mamá por X circunstancias, porque eso es normal, eso sucede, nosotros nos podemos molestar, Jesús no se molestó con la gente del templo, o que cree usted que llegó cantando, hermanito del alma querida, vengo a decirle que si no se van, este, voy a tener que sacarlos, así que empiecen a salir uno tras de otro, por favor, se los suplico de rodillas, te pido, no, se molestó, eso es normal, el problema no es la molestia, el problema es que pasa el tiempo y usted sigue igual, o sea, pasa el tiempo y usted y yo seguimos matando, ahora, no es solamente el enojo, sino también dice, el que insulte a su hermano será llevado también ante el tribunal, entonces no es solamente el enojo, sino también es el insulto, y que es el insulto, el insulto es desacreditar a otra persona, el insulto es denigrar a otra persona, el insulto es como quitarle esa dignidad de persona que alguien pueda tener, y eso lo estamos viviendo nosotros últimamente aquí en esta sociedad que somos partícipes, empezando con todo el respeto, pero las cosas hay que decirlas, empezando por nuestros señores gobernantes del lado A y del lado B, usted no ve como se insultan, usted no ve como se agreden, y el uno viene y le dice, usted es un ladrón, y todos dicen, sí, usted es un ladrón, tiene pruebas, no, pero me dijeron, y el otro viene y dice, y usted es un, yo no sé qué, y el otro se para el del otro bando y dice, y usted no sé qué, y el otro se para y ustedes también, esto es un tomideme, un tomideme, esto que es pecado, y usted le pregunta a la mayoría de ellos que si creen en Dios y dice que sí, y en el Papa también dicen que sí, ¿ve? ¿ve como nos estamos matando nosotros y no necesariamente es una pistola ni un arma, sino con los mismos insultos, en las parroquias, los señores que me están escuchando por la emisora, en las parroquias, este grupo insulta a aquel, aquel se insulta con este, el de allá se insulta con el otro, el otro se insulta con este, este viene y se insulta con el Padre y el Padre le dice que, ¿esto qué es? Pero todos creemos en Dios y todos creemos en la Virgen, oye, Nuestra Señora de Lourdes, todos creemos en la Virgen y viva el Papa y viva, ¿ve? pero mire, ¿se da cuenta? Y no necesariamente está con la pistola ni está con el arma, no sé si está quedando claro el mensaje, ¿ve que es darle plenitud? ¿es darle plenitud? porque cualquiera dice yo nunca he matado en mi vida, ay Dios me ampare de eso, ajá, y ya insultó, ahí tiene, y ya agredió, ahí tiene, y va a la tercera también para que remate, va, 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 y lo desprecíe, será llevado al fuego del lugar del castigo, no solamente es insulto, no solamente es agresión, sino que también es desprecio, cuando uno, hermano católico que me está escuchando, pila con esto, cuando uno desprecia a una persona, está despreciando al mismo Dios de la vida, ¿por qué? porque si el libro del Génesis me dice a mí que él me ha creado a imagen y semejanza, y que todos somos creados a imagen y semejanza, si yo estoy despreciando, yo estoy despreciando al mismo Dios de la vida, padre, pero usted viera cómo me cuesta a mí, es que precisamente ahí está la santificación, porque a usted no le puede caer bien todo el mundo, a mí hay gente que no me cae, y que mamá, ay padre, no diga eso porque usted es padre, no, es que yo soy ser humano también, ¿ve? hay gente que a mí no me cae, pero ¿qué me toca? saber llevar las cosas, ¿qué me toca? saber conducir por aquí, por allá y saberlos llevar, en una parroquia, mire, eso el uno llega contento, el otro llega molesto, al uno le parece bien, al otro no le parece, al uno le gusta, al otro no le gusta, hay que trabajar con todo el mundo, y ¿sabe qué es sabroso? Trabajar y andar con la gente que gusta como uno piensa, que hace lo que uno hace, que le aplaude lo que uno dice, que le gusta como uno es, dígame, ¿a quién no le gusta eso? dígame, ¿a quién no? ¿ah? eso es sabroso, ¿a usted le gusta como él es? sí, ese es amigo mío, ¿eh? ¿a usted le gusta como él habla? sí, ese también es amigo mío, ¿eh? ¿y a usted le gusta como él le habla? sí, es amigo, ¿ve? es sabroso, dígame si no es sabroso, andar con la gente que le gusta como uno es, lo que uno hace, que lo aplauden a uno, que uno, que le alcahuetea, dígame, ¿quién no le gusta? ¿a todos nos gusta? ¿ah? sabroso, ¿ve? pero aquellos que son contrarios a mí, ¿qué pasa? ¡ah! fuera de aquí, salgase, fuera, como si fuera un gato cuando entra, ¡shhtah! ¡fuera! no, ahí entra también el matar, y no necesariamente vuelvo y repito, ni con pistola, ni con arma, sino con las mismas acciones que uno realiza, ¿está quedando claro? ¿lo que me están escuchando por la radio también le está quedando claro? yo creo que sí, y de esas cosas nosotros no nos confesamos, ¿no? nosotros no nos confesamos, ¿no? ¿quién se confiesa eso? ay padre, yo no sabía que eso era matar también, pues aprendan, no ve que está leyendo hoy la palabra, ¿no entienden o qué? ahí está clarito, ahí está, ¿eh? ay, yo nunca en mi vida había matado, ajá, pues hoy aprendió que mire, por eso es que hay que venir a misa, que me está escuchando por la radio, por eso es que hay que ir a misa para que escuchen la palabra y aprendan, porque estamos viviendo una sociedad como que esto cada quien este, ajá, cada quien por su lado y esto, no, 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 principios religiosos, ¿quedó claro? voy con la segunda, también dice el señor en la ley, dice, también han oído ustedes, ya hablamos de la matanza, ¿no? ahora vamos a hablar de, de, de otra cosita, que es esto, escuchen, también han oído ustedes que se digo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo le digo que quien mira, ajá, ya va, no cometerás adulterio, pero yo le digo que quien mira, dice Jesús, con malos deseos a una mujer, ya comete adulterio con ella en su corazón, ajá, ¿qué dice la ley? no cometerás adulterio, no, yo nunca he estado con mujeres casadas ni con hombres casados, yo nunca he cometido adulterio, nunca, ve, uy, que cumplidor de la ley, lo feliz, ay, no, es que tu premio Nobel de la paz, nunca, jamás, mira, jamás, ha cometido adulterio, felicitaciones, ah, pero si ha mirado con deseos al otro, bueno, algo, ya cometió adulterio, y la gente no le confiesa de eso, ¿se da cuenta? Y miró con malos deseos a una vieja por ahí que viva pasando, ay, sí, padre, yo cometió adulterio con la vieja que usted no la conozca, se dio cuenta, padre, pero yo no he estado con ella sexualmente, padre, yo nada, sí, pero con el puro deseo usted ya está consintiendo, padre, pero ¿cómo hace uno? Pues ahí está el problema, ahí está el problema, ¿cómo hace? Lo que es la palabra, el equilibrio, pero como todo uno, ah, como uno se deja, como uno, entonces la gente justifica, ah, padre, es que usted sabe que unos humanos elevan los ojos, hay que unos humanos, usted sabe que esto, ve, uno justifica, todo lo justifica, todo lo justifica, imagínese usted ahorita en la feria esta que pasaron a la Sodoma y Gomorra de aquí arriba de Pueblo Nuevo, porque Sodoma y Gomorra, imagínese, toda esa vieja en cuero, toda esa vieja mostrando esas cosas, ah, esas viejas, ah, y todos esos chamos, y todos esos señores, y todos esos pitos iban, pitos venían, chiflas van, chiflas vienen, ¿cuánto no cometieron adulterio? ay, que mire esa mujer como baila, ay, mire la otra, ay, esa vieja en cuero, ¿cuántos no cometieron adulterio? ay, pero no, yo nunca he cometido adulterio, fue para allá y le chifló y le aplaudió y se le iban los ojos y eso, se le salió un poquito de saliva por un lado, sí, cometió adulterio, pero la gente de eso no se confiesa, porque creen que adulterio es solamente, ustedes saben, ¿quedó claro? padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿andar con un cartón por lado y lado? no, padre, ¿qué hago entonces? ¿no mira para los lados todo el tiempo para frente? tampoco, porque tiene que mirar para los lados porque si no se cae, entonces, ¿qué tengo que hacer, padre? colocar los pies en la tierra, pedir la gracia de Dios para que aprendamos a ver a los demás no como un deseo sexual, sino para que aprendamos a ver a los demás como creación de Dios, no como deseo sexual, ¿quedó claro? bueno, vamos con la tercera, para que no agradezca el padre se alargó, uy, eso se alargó más, tercera, otra ley, tercera y última, otra ley, dice, no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de Dios ni por la tierra porque es donde él pone sus pies ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, eso lo dice la ley, claro, en el antiguo testamento está, ¿eh? ahí está la ley, y malo jurar, sí, es malo, y es pecado, sí, es pecado, está la ley, pero viene Jesús y dice, digan simplemente, sí, cuando es sí, y no, cuando es no, la palabra de Dios mismo, el mismo San Pablo nos enseña, la verdad nos hará libres, si es sí, es sí, si es no, es no, pero es que agarramos la bendita, el bendito resabio como decimos aquí en los Andes, el bendito resabio de que se lo juro, chamo, créame, se lo juro, créame, o lo más sagrado, mire, por estas siete cruces que le estoy tirando para arriba, mire, créame lo chamo, ¿cuáles siete cruces ni cuatro, ni cinco, ni nada? Sí cuando es sí, y no cuando es no, y el otro viene y le dice, júremelo para creerle, júremelo, no, pues si usted me quiere creer, me cree, y si no me quiere creer, pues tampoco, yo estoy diciendo la verdad, no, pero júremelo, a ver, júremelo por su mamá, no, no quiero, pero, ah, entonces mentiras, pues créame bueno, y si no me cree también, ¿se da cuenta? Pero como todos nos dejamos llevar para que el otro me crea, para ser aceptado por el otro, ay, se lo juro, para que vea que sí es verdad y para que usted me crea, se lo voy a jurar, no, dice la palabra, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, y ¿dónde aprenden eso? En las casas, ¿dónde aprenden la mayoría de esas cosas? En la familia, porque la misma mamá muchas veces dice, se lo juro amor, se lo juro que yo no quise llegar tarde, amor, se lo juro, ¿ve? El pelado que está ahí en la casa, pues aprende también a decir, se lo juro, ¿ah? ¿Dónde aprenden? En la casa, ¿dónde le enseñaron? En la casa, ¿dónde escuchó? En la casa, diga sí cuando es sí, diga no cuando es no, y si le creen, pues bueno, y si no le creen, pues también, bueno, abro un paréntesis, lo que pasa es que hay algunos que agarran fama, que ya después ni se le cree, así sea jurando, o sea, así, 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 así juren, ya no sé, ni se le creen, crea fama y acuéstate a dormir, aprendamos a ser hijos de Dios en decir lo que corresponde y no estar inventando, esa es la ley de Dios, esos son tres puntos que nosotros podemos reflexionar y pensar, que la palabra no es solamente para cumplir así cuadradito y ya, sino que la palabra va un poquito más allá, que el mandato no es una cosa de, sino que va un poco más allá, no me quedo solamente con esto, sino que ello me trae unas consecuencias, y aquí están las consecuencias. ¿Claro el mensaje? Entonces, repasemos, primera idea, tenemos prohibido, ¿qué cosa? Pecar. ¿Prohibido o no? ¿Todavía lo duden? Están como asustados. Prohibido pecar. Punto. Prohibido pecar. Porque yo tengo que buscar siempre el bien. ¿Estamos claros? Puedo buscar, tengo que buscar siempre el bien. Segunda idea, Jesús no viene a cambiar ley, viene a darle perfección, plenitud, como tiene que ser. No es que matar ahí con una pistolita y lo demás no, 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 es solamente con pistola y lo demás no. ¿Cómo que lo demás no? O es completo o es nada. ¿Ve? Aquí vemos. Entonces encontramos, tercera idea, la primera, que no solamente se mata con lo que aprendimos, sino también se mata de tres maneras. Una, cuando se enoja, dos, cuando se insulta, y tres, cuando se desprecia. Porque son seres humanos y somos hijos de Dios, creación de Dios. Y cada vez que se desprecie, se despreza al Dios de la vida. Cuarta, cuarta, ¿no? Cuarta idea, no solamente se comete adulterio cuando se une a la persona, sino cuando se desea a la persona sexualmente. ¿Por qué? Porque se concibe en el corazón el deseo por esa persona. Quinta idea y última, dice, no estén jurando, digan sí cuando es sí. No, ¿cuánto es no? Si le creen, bendito sea Dios. Y si no le creen, no podemos hacer más nada. ¿Amén? ¿Claro el mensaje entonces? Pues ánimo hermanos, que esta palabra que hemos meditado en el día de hoy, sea una palabra que nos ayude. Y que no nos quedemos solamente con el cumplir, así como mucha gente, yo sé que ustedes no, pero de todas maneras, como mucha gente que va a misa, solamente por cumplir el puro domingo. No va por más nada. Y hay algunos que dicen, mientras más temprano mucho mejor para allá, para allá, ya a uno le queda el día libre, le queda el día libre. O sea, ¿ah? Le queda el día libre. Ay, porque uno va tempranito. Bueno, hay algunos que les gusta ir temprano y es bueno ir temprano, pero que no sea la intención de ir temprano para que me quede libre. Porque es como que ya le hice el quite. ¿Ve? Hay mucha gente católica, las que me están escuchando también, ¿no? a la iglesia, porque, porque, ¿qué más? No, 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 usted no viene a esto. ¿Por qué qué más? Porque hay que ir. Usted viene porque usted viene a celebrar este misterio. Para usted tener conciencia de ese Dios de la vida y sobre todo para vivir en medio de lo que el Señor nos está pidiendo. Hacemos un minutico de silencio, ¿sí? Reflexionamos sobre estos puntos que hemos meditado. ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? ¿Cuándo he caído más? ¿Será que estoy allá en la feria también mirando las vías esas en cuero? No las miré, medio las miré, igualito. Bueno, los que no fueron entonces las que ven a las vías cuando van al supermercado también igualito. Igualitico. En la calle, donde sea. Digo ese ejemplo como los otros dos ejemplos más. Vamos a reflexionar dónde he caído yo o si me lo paso jurando para que la gente me crea. No creo en Dios, me cree bueno y si no también. Pensemos y reflexionemos.